Por eso les recomiendo que se lea, si así lo consideran, este texto. Hoy, domingo 3 de mayo. Y desde luego, un saludo afectuoso, cariñoso para todas y todos ustedes. Este texto va dedicado a los enfermos. Este texto va dedicado a los héroes y a las heroínas, a los médicos y a las enfermeras que están salvando vidas en nuestro país y en el mundo. Ahora sí, me despido. Un saludo.